Solamente los verdaderos fanáticos de Disney podrán adivinar el verdadero color de pelo de estos personajes. Adivina el color de pelo de Elsa. Adivina el color de pelo de Bella. Adivina el color de pelo de Hércules. Adivina el color de pelo de Alicia. Adivina el color de pelo de Ariel. Adivina el color de pelo de Rapunzel. Adivina el color de pelo de la Cenicienta. Adivina el color de pelo de Ursula. Adivina el color de pelo de Ursula. Adivina el color de del juego. quieres ver más videos como este, nos vemos en el próximo video, hasta la próxima, adiós.